Primero vino por mi hija ya, pero cuando vi la opción de que podía encender una computadora y que se nos explicaron que podíamos hacer con nuestros pocos medios, sin necesitar ayuda a nadie, me llamó muchísimo la atención, porque me estaban dando la oportunidad de que lo pudiera hacer con nuestros propios medios. Y compartí, conocí, mucho conocimiento científico, lo que es el área de la Conjo. Y las compañeras excelentes, las muchachas que nos atendieron, son muy humildes, y que realmente saben el tema como explicar, sencillo, pero no explicar mucho. La forma como me viene y habla una cooperativa, la responsabilidad cooperativa, que incentivan a que usted haga sus cosas, a que use la tecnología de la mejor forma. En lo personal, yo dejé mi estudio hace 21 años, el año pasado me metí a sacar los datos de bachillerato, y este año empiezo a terminar con el bachillerato y siento que algo como esto ya me ayuda muchísimo, para yo conseguir trabajo y por lo menos saber algo de computación, porque ahora todo es computación, computación, ¿verdad? Entonces pienso que esto ya me ayuda a abrir puertas, o sea, saber de tecnología me ayuda mucho. ¡Gracias!